No puedo escucharte en este momento, tengo algo que decirles, estamos haciendo ayacas, bueno todavía no los estamos haciendo, lo que estamos haciendo es picando los aliños para las ayacas y estamos picando cebolla y cebollín y nos tiene la vida demasiado triste, déjenme picar todo esto que me está haciendo llorar y ahorita hablamos, buenos días, se me olvidó decir, buenos días. Bueno realmente teníamos cero expectativas de poder hacer las ayacas por los altos costos de las cosas, pero bueno, Dios nunca desampara y vamos a hacer muy poquito, muy poquitico, lo esencial para la cena, pero lo logramos, si bien es poquito pues, o sea, ustedes ven a lo mejor mucho en cámara, pero es realmente poquito, es como para tener algo en la cena del 24 y a lo mejor alcanza. Bueno y esto que es papelón, yo no sé cómo se llama en su país, tengo que picarlo en pedacitos, panela o chancaca o no sé cómo, este, tengo que picarlo en pedacitos porque esto va en el guiso también. Bueno y ahora se están colocando todas las carnes en la olla y todo lo que picamos y todo lo que queda, esto ya es lo que queda. Ay mamá, faltaron los encurtidos. Hay que picarlos, me duele el dedito, miro mi dedito, cómo está. Y así quedó el guiso de los ayakitas. Vamos a ver cuánto sale, de verdad que esto superó nuestras expectativas, ¿verdad? No pensamos que iba a salir tanto, así que bueno, creo que estamos de muy buenas, muy, muy, pero muy buenas vibras, porque no creo en la suerte. Dios, mira, en Dios. Dios nos multiplicó esto, definitivamente. Y así preparamos nosotros la mesa, le colocamos un plástico para que no manchar todo y volver a hacer todo un desastre. Colocamos el guiso, colocamos el guiso, no, eso yo lo edito. Colocamos el guiso en un pote, hacemos bolitas con la masa, colocamos aceitunas, no, ahí están todas las pasas. Estas son las pasas que colocamos en vino ayer, onoto, pollo, ¿cómo se llama? Pimentón y cebolla para decorar. Y ahora vamos, manos a la obra. Se me olvidó mostrarles el pavilo, obviamente, yo lo coloco así en un pote de plásticos de esto y lo coloco en el piso y esto queda arriba, en mí. Yo coloco esto aquí así. Porque yo lo que hago es halarlo. ¿Qué? ¿Estas son las obras que van a utilizar? No, están aquí. Esas son otras. Así que ahora vamos a armar una hayaquita. Para que vean cómo es. Armarla. Lo primero que yo hago es colocarle, o no, todo. A ver, mamá, si voy a necesitar un trapito. Esto no lo absorbe y no me permite botarlo. Ya, a ver, todos los trapitos nuevos van a llevar. Pero nuevos no, porque los vamos a perder, se van a manchar todos. A ver. Lo que pasa es que estos trapitos se usaron con polvo, no sé, no sé. Bueno, lo que tú quieras. No me importa que sí. Nuevo, pero prefiero a el rojo. Y con el plástico lo hacemos así. Miren, miren, miren. Miren lo que encontré. ¿Qué? Servilletes de deslavables. Mira, súper delgadito quedó esto. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Bello! Sí, pero exagere con los súper delgaditos. Ahí nos hacen se quitar. Le colocamos un aro de cebolla. Un trozo de pollo. Una aceituna. ¿Eso está grabando? Sí. Sí. Y le voy a colocar dos pasitas nada más, mamá. Porque las casitas están... Las pasitas están súper altas. ¿Sí va? Ya, cierro. Para cerrar, hago así. ¡Ay, qué emoción! Otra primera llaga, mami. Y ahora te preocupo. Aquí tienes dos opciones, ¿no? Sí, ya voy. ¡Tarán! ¡Tarán! Quedó delgadita, muy flaca así. ¿Verdad? Vale. Yo te he llegado a la cajita, las platitas están delgaditas. Vamos a fajarlas. Para que no nos entre agüita. Se fajan así. ¡Tarán! Estamos en modo a ahorrar las hojas porque salen muy costosas. Así que esta es nuestra manera de ahorrar hojas. Mamá, la hago así, de a dos, para que no se vea mamarracha la broma. ¿Cómo de dos? No, mamá le da bien la boca. Bueno, está bien amarrada. Lo tenemos bastante para mí, lo sé no de menos. Sí, ya sé. Después se abre, se le mete el agua y hay un trozo. Y yo se hace doble. Le hice doble, se hice dos. Y así queda mi hallaca. ¡Ay! Quedó un poquito aquí, feo. ¡Tarán! Así queda la hallaquita. ¡Primera! Bueno, las hallacas quedan cerraditas así y se zancochan acá, así, de esta manera. Tienen que taparlas así siempre, no con la tapa de la olla, ¿verdad? Siempre con tapa de hojas de hallaca. Y aquí vamos a destapar la primera. Ven, grabame. Grabame para que se vean. ¿Estás viendo? ¡Ay, mamá! Ahí. Ahorita sale toda desbaratada. ¡Ay! Me quedé súper flaquita. Estás guapa todavía. Me metió el agua, ¿viste? ¿No me metí? Sí. Y así queda el relleno. Tenés que esperar acá siempre. Sí. Vamos a esperar acá siempre, pero yo me lo voy a comer así caliente. Tengo que probar esta delicia. Te di. Ah, envuélvela bien que se me va a meter el agua. Mmm, 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 mmm. Te di. Allah, AM 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. luck. Automastero. Fui, motor,飲": No, arrived.